¿Ya puede retirarte? Sí, señor. ¿Has hablado con el tesorero? No ha habido problema. He ordenado vender mis tierras del norte. ¿De cuánto dinero hablamos? El suficiente como para pagar víveres y una buena tripulación. Si pensáis quedaros con el dinero de mi familia es que sois mucho más estúpido de lo que yo había pensado, comisario. Eminencia. No iréis a ninguna parte a costa de mi sobrina. Pero, tío, es... es mi esposo. No interrumpas, Irene. Es un asunto entre el comisario y yo. Tío, yo también tengo derecho a administrar mis bienes. No si tu marido se aprovecha de ti. ¿Has pensado lo que ocurriría si yo faltara? Quedarías completamente desvalida y a su merced. No pienso consentir que eso ocurra. ¿Asumirás el riesgo? Irene, no eres consciente de tu situación. Todo lo que tienes... Todo. Te lo he dado yo. Y debes cuidar de ello, hija mía. Irene, sal de la habitación, por favor. Irene, esto no es un lugar para mujeres. Esas tierras me pertenecerán, hermano. Dame un poco de tiempo. Solo tengo que convencer a mi tío. No necesito tu ayuda. Sé perfectamente cómo arreglar mis problemas. Ni siquiera tienes dinero para una tripulación. No puedes viajar solo. ¿Quién te ha dicho que necesito dinero para tener una tripulación? ¡Abre las celdas! Señor, no creo que sea buena idea. Es mi último día aquí. No creo que quieras desobedecerme hoy. Ábrelas. Comisario, son maleantes. Gente sin escrúpulos. El problema es el punto de vista. Donde tú ves maleantes, ladrones y asesinos, yo veo una tripulación. Ábrelas. Es una locura, Hernán. No lo hagas. Irene, tienes que salir de aquí. No, no lo hagas. No, no. ¡Renán, por favor, es una locura! ¡Renán! ¡No, no! Comisario. Tu esposa. Llévatelo. Sí, señor. Sí, señor. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Por qué has vuelto? Toma. Sé que no es suficiente, pero es mío. Y esta vez mi tío no puede decir nada. ¡Arriba! No te muevas de mi lado. Ahora vas a pagar por todo lo que nos has hecho. No, no, no. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Arriba! No. ¡No! 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 ¿Estás bien? No estoy. Hernán. Ya estoy aquí, tío. Te he hecho una pregunta. ¿De dónde has sacado estas pepitas? Ah, se ha encontrado en un bosque. Irene, déjanos solos un momentito. Por favor, Irene. ¿Me ayudas a ilustrar a tu tío? Buenas tardes, tío. Irene, ¿qué haces en la alcoba del rey? Bueno, no os preocupéis, cardenal. Respeto a vuestra sobrina como a una hija. Y no imaginéis pecados que no existan. Me tranquilizáis. ¿Cuál es, pues, el motivo de vuestra llamada? Vuestra sobrina me ha informado de que habéis encontrado oro en terrenos de la corona. Vine a visitar a su majestad la reina y se lo comenté, querido tío. Majestad, pensaba informaros en cuanto me lo permitiesen mis obligaciones eclesiásticas. Pues, a hacerlo ya. ¿Dónde está ese yacimiento? Me pareció escuchar que estaba en un bosque. ¿No, querido tío? En efecto. Quizá hayáis oído hablar de un lugar al que llaman el Bosque de los Desahuciados. Es donde van todos los enfermos sin esperanza a morir en paz. Nadie se acercaría a ese lugar en su sano juicio. Ese es el motivo por el cual nadie ha descubierto que el río que lo atraviesa baja cargado de oro. Gracias, eminencia. Majestad. Voy a avisar a mis guardias de tan valioso hallazgo. ¡Guardia! ¿Qué has hecho? Ese oro era nuestro. De los Mendoza. Lo mismo que los territorios que me prohibiste vender. ¿Para qué quiero un patrimonio si no puedo disponer de él cuando se me antoje? La venganza no es un sentimiento cristiano, hija mía. Me has decepcionado. Me has traicionado a la familia. La próxima vez que me confiese, añadiré tres aves marías a mi penitencia, tío.